Y mañana, ASECIC, la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, nos presentará la trigésima edición de la Bienal Internacional de Cine Científico 2020. Un festival pionero y todo un referente en la divulgación de la ciencia y de la tecnología. Ha sido un placer, pasen un buen día. Cuídense y les esperamos mañana. Hola a todos, buenos días. Tenemos nueva ley de educación y hoy hemos invitado al programa, al Catedrático de Sociología de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Mariano Fernández Enguita, para hablar con él de educación en general y también para que nos dé su opinión sobre ella, sobre la LOMLOE. Mariano es un reputado experto y una persona que lleva ocupándose del laberinto pedagógico de España desde hace al menos cuatro décadas. Su documentada y autorizada opinión seguro que nos ilumina el camino que se abre y los peligros que acechan. Buenos días, ¿les interesa el cine científico, la divulgación audiovisual de la ciencia, la tecnología, la innovación? Bueno, pues estén muy atentos porque en la segunda parte del programa les vamos a presentar la nueva edición de la Bienal Internacional de Cine Científico, un certamen pionero organizado por la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos. y que celebra su trigésima edición. Una cosa nos está demostrando esta pandemia es que el avance de la ciencia es clave para el ser humano. Con esta premisa también se hace trascendental la divulgación científica y tecnológica y aquí el cine y los medios de comunicación tienen y tenemos un papel muy importante. Con este espíritu nació en Ronda en 1977 la Bienal Internacional de Cine Científico, un festival pionero en nuestro país que ya va por su trigésima edición y que organiza la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos. Nos acompaña Rogelio Sánchez que es miembro de esta asociación, además es técnico de divulgación científica del CSIC. Rogelio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué importante, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, divulgar y comunicar bien la ciencia. Sí, realmente es muy importante y además nos ha cambiado mucho la manera de comunicar la ciencia. Cuando en 1977 empezaba el Festival de Ronda, era prácticamente el único sitio donde en España podíamos ver documentales científicos de un carácter bastante diferente. Eran documentales científicos pensados para científicos y para educar. A lo largo de los años y fruto también de los primeros, entre ellos Guillermo Fernández Zúñiga, el fundador de la SECIC, empieza a cambiar la manera de contar la ciencia. De tal manera que no solo había que ser un erudito para entender los documentales, sino que había que llegar a todo el mundo para que entendiera lo que se estaba contando en el documental. Sí, porque en estos últimos años hemos avanzado muchísimo y ahora se divulga muy bien la ciencia en España. Sí, realmente sí. Mi otra faceta de divulgador en el SECIC, en el 2003 empezábamos, 2004 empezaba este nuevo boom de la ciencia, también es cultura, y gracias a Dios ha avanzado mucho. Somos muchísima más gente quien lo está contando, mucho más especializada y se puede llegar a la ciudadanía de una manera mucho más directa y mucho más normal. Te referías a esos inicios, a ese año 1977, en Ronda, cuando comienza esta Bienal. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? El origen es prácticamente un esfuerzo casi personal, como muchas cosas de estas, de José Moreno Portales, que era un trabajador de la Fundación Unicaja de Ronda, y él empieza a hacer el primer año unas proyecciones de cine y luego empezaron a hacer un certamen, se fue convirtiendo en concurso. Guillermo Fernández Zúñiga le apoya desde el principio y eso permite que a España vinieran producciones a través de las embajadas, latas de película en su momento, de Rusia, de Inglaterra, de Francia, que no teníamos acceso, ahora no enciendemos nada más que el YouTube y podemos verlo todo. Yo recuerdo cuando estuve destinado en el Museo de Ciencias Naturales que yo me iba a Ronda, sin saber que yo iba a acabar algún día del secretario general de la SECIC, a ver documentales para aprender a hacer documentales en el Museo de Ciencias. Era la única manera que había de ver lo que hacían los demás para aprender y eso es una parte de la filosofía que ha tenido el festival en estos 29 años. Claro, y desde ahí, desde esos inicios hasta ahora, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que ha cambiado mucho, ha cambiado, antes andábamos con latas para allá, para acá, luego estuvimos con los VHS, luego estuvimos con Numatic, con Betacam y ahora prácticamente para mandar y ver las películas todas se colocan en un servidor, en una serie, y desde ahí las ve el jurado, desde ahí las ve todo el mundo y desde ahí luego después incluso se proyectan en las salas virtuales. Y lo que ha pasado también es que ya no solo Ronda, es la sede del festival. Claro, ya en el 2014 empezamos a un poco ser adelantados a lo que venía, sin saber lo que iba a venir, a hacer sedes virtuales. No solo se veía en Ronda, sino ya se estaba viendo en México, en Argentina y en otras sedes de Madrid o de la Universidad de Barcelona. Anteriormente a eso también se hacían en Málaga otras sesiones, pero empezábamos a utilizar las entonces incipientes redes de alta resolución para poder hacer llegar las películas a los demás sitios, también con mucho cuidado de preservar los derechos de los autores y que las películas no pudieran saltar a la red de una manera fácil. Claro, este año las sedes son Ronda, Madrid, México y Argentina, pero se pueden sumar todo aquel que quiera con una serie de condiciones. Claro, sí, en la página web de la SECI que está pensado, los visionados no están pensados como otros festivales de generalistas que mediante un pago tú puedes acceder a ver las películas, en este caso todo el acceso es gratuito, pero tiene que ser a través de instituciones de algún tipo que se responsabilicen de la seguridad del material para preservar eso, los derechos de los autores. Simplemente a través de la página web es muy fácil, hasta mediados de enero se puede todavía solicitar ser sede virtual para ver en su momento, a partir de febrero, las 30 películas finalistas. Y Rogelio, ¿qué es cine científico y qué no lo es? Porque hay veces que vemos películas que creemos que tienen una base científica y después sale un investigador diciendo que eso no puede ser real. Esa es la pregunta del millón, porque yo que me ha tocado ser jurado muchísimas veces, cada vez es más difícil determinar dónde acaba un mero documental y un documental científico. Sin duda tiene que tener un rigor científico y que eso nos permita asegurarnos que lo que nos está contando la persona que ha producido o que ha dirigido el documental realmente está asegurado por la ciencia. Porque ahora mismo cualquiera, podemos contar una historia, la lanzamos a las redes y todo el mundo se lo cree. No tenemos más que ver las fake news que está habiendo, sobre todo en este tema de la ciencia. Hasta hace unos años se consideraba que en el cine científico no podía haber ficción. En esta nueva manera de contar las cosas es imposible decir que porque tenga ficción no es un documental científico. El año pasado, el Enigma de Agustina, que fue la película que ganó el festival en la edición anterior, es una ficción de principio a fin. Pero no hay nadie que no pueda decir que eso no es un documental científico. Pero qué difícil también en estos tiempos, como tú decías, de bulos, de fake news, de encontrar o saber cuándo nos están diciendo la verdad o no. Claro, por eso en los jurados, tanto en los prejurados como en los jurados finales, está equilibrado quién pertenece a los jurados. Yo recuerdo por un ejemplo muy, muy característico en un festival de cine médico en Córdoba, en Argentina, la película que premiamos era una película que contaba, fue hace probablemente 15, 20 años, la película que premiábamos era un medicamento para el corazón y era una película cubana. La película hecha perfectamente, lo que contaba perfectamente, demostraba cuáles eran los cambios en las personas por utilizar la medicación y en el último momento uno de los del jurado, que era médico, dijeron, ese medicamento no está reconocido internacionalmente, no podemos premiar una película que un medicamento no sabemos si funciona o no funciona. Rogelio, ¿cómo es organizar un festival, una bienal de estas características en estas condiciones de pandemia? Lo primero que hay que tener un motor fuerte, como en este caso es Gerardo Ojeda, que es el secretario general de la SECIC y que desde México está un poco coordinando todo el tema. Las redes han facilitado muchísimo las cosas porque nosotros ahora mismo a través de la página web tenemos una serie de pantallas donde la gente puede programar las películas, las diferentes sedes que se pueden ver, por ejemplo, ahora mismo esta semana estamos proyectando los premios Guillermo Fernández Zúñiga del certamen de cine etnográfico Despiello, que se hace en Multaña todos los años y que la SECIC es miembro desde el principio de los jurados. Entonces, ahora se pueden ver las premiadas que hemos hecho desde los últimos 12 años y se pueden estar viendo. Igual, es un acceso cerrado, es un acceso con clave y se pueden ver. Y como eso, pues muchas más cosas que facilitan el que cuando tengamos las 30 películas ganadoras no solo se puedan ver en rondas, como era hasta ahora, que además cada vez era más difícil que la gente fuera a la sala a ver las películas porque hemos perdido esa costumbre, lo inmediato es conectarte al ordenador y traerte a tu casa lo que quieras, va a permitir que el sistema es que, imaginemos que es una universidad o es un centro educativo, ellos se conectan al terminal, tienen un cañón colectado en el ordenador y pueden proyectar la película. Nunca pueden descargarla, sabemos que al final alguien encuentra la manera, pero nuestro sistema creemos que es tan seguro que los productores pueden estar seguros de que intentamos cuidar al máximo sus materiales. Bueno, y los trabajos para el certamen ya los habéis recibido, creo, se ha cerrado el plazo y estaréis esperando, ¿no? Este año han venido 181 películas, se han llegado al final, de 38 países diferentes, de toda Europa, de América Latina, de India hay, de India creo que hay dos trabajos nada más, pero, y ahí estamos, estamos en la fase ahora mismo que el prejurado multidisciplinario de diferentes países va a hacer de esas 181 películas las 30 que pasan a la fase final y esas las tendremos a mediados de diciembre, tiene que terminar el jurado, el prejurado en su trabajo y en febrero las podremos ver en las multisedes para, y en ese momento el jurado valorará, este año me ha tocado a mí también pertenecer a ese jurado final y veremos las películas y de ahí haremos la selección de la gran variedad de premios que hay, que ahora mismo hay 10 premios, el premio principal es el premio Unicaja, que es el que desde siempre ha estado dando ese premio más importante, que es un premio con dotación económica, pero nunca, yo siempre he dicho, hasta que yo fui director en el año 2008, no tenía premio económico el festival, y dijo Unicaja, pues llegó un director de Unicaja, vamos a dar un premio, digo, no van a venir más películas porque ofrezcamos el premio, el Festival de Cine Científicos de Ronda tiene el prestigio de ganar el festival, bueno, si alguien se lleva 1500 euros, pues bienvenidos son, pero no, y efectivamente no subieron, ese año, esa bienal no subieron la cantidad de películas que vinieron porque habíamos puesto un premio económico. Bueno, pues que vaya muy bien esta bienal, pese a las circunstancias, gracias Rogelio. Pues nada, ahí estamos y recomiendo que visiten la página web porque durante este mes de diciembre y enero habrá muchas actividades, hay teleencuentros científicos y además tenemos por primera vez un curso de audiovisual científico online, es una gran novedad porque creemos que nadie lo ha hecho, hemos apostado, es un curso de dos días, es una introducción al audiovisual científico, pero que va a ser muy interesante y además es de acceso gratuito. Muy bien, pues tomamos nota, muchísimas gracias Rogelio. Pues nada, muchas gracias a ti, hasta otra.